Música Bueno pues hemos llegado hace un ratito y nos hemos instalado y eso y ahora pues estoy aquí un ratito en la terraza descansando esperando a que mis padres terminen porque ahora nos vamos a Málaga Música 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 pues no sé, poco más ahí están todas las toallas en el bidet, que ya para que las cambien, el bate una papelera un banquito el lavabo, que bueno pues tiene todas estas cositas que a mí, esto como ya os conté en el otro viaje, me encanta gorro de ducha cepillo de dientes gel, shampoo, jabón peine, de todo y bueno pues aquí estos dos son mis neceseres y lo demás es de mi madre y de mi padre y aquí la ducha y ahí pues tenemos todas nuestras cosas y bueno pues apago y cierro y ahora sí la habitación, bueno como veis están las maletas, todo por medio, pero chicos, perdonadme bueno, esta es la cama de matrimonio digamos aunque bueno, son dos juntas pero bueno aquí están los armarios que como veis son dos de dos puertas y bueno pues tiene para colgar aquí tiene cajones y ahora el otro os lo enseño que es donde están mis cosas bueno, mis cosas solo son aquella esquinita de allí y pues también aquí zapatos etcétera luego pues tiene sus mesillas y aquí aquí tenemos un pedazo de espejo que es donde os grabé ayer y bueno pues aquí está el escritorio con todo por medio y tal y esta es mi camita aquí están las cosas que me tengo que llevar ahora a la piscina aquí tenemos esta mesita con la silla aquí tengo el ordenador y bueno ya vamos a salir al balcón que es lo más chulo y bueno aquí tenemos este banco adentro de la habitación pero lo hemos sacado para que no ocupe espacio y bueno pues aquí una mesa con las sillitas esto es de anoche que nos tomamos unas copas y tal y estas son las pedazos de vistas que tenemos me encanta es chulísimo bueno pues ya he llegado al hotel al hotel en el que estamos nosotros hospedados y el caso es que lo que habéis visto ahora mismo era el spa al que hemos ido pero no os lo he podido enseñar en condiciones porque no se podía ir con cámara así que desde la puerta os lo he intentado enseñar un poquito que no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!